Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 16 de noviembre. Hoy reseñamos la vida de Santa Margarita de Escocia. Margarita era hija del rey San Eduardo. Su padre tuvo que salir huyendo de Inglaterra cuando el rey Canuto de Dinamarca invadió el país. Luego de caer Inglaterra en poder de Guillermo el Conquistador, Margarita y sus hermanos se refugiaron en Escocia, donde era rey Malcolm III. El cual, al darse cuenta de las cualidades de bondad y caridad que tenía la joven, se casó con ella. Y así Margarita, a los 24 años, llegó a ser reina de Escocia. Para ella, lo principal en la vida era ayudar a los pobres. Cada día, antes de ir a almorzar, servía personalmente el almuerzo a nueve niños huérfanos. Y a veces, le servía de rodillas al recordar que los favores que hacemos al pobre los recibe Jesucristo como hechos a él mismo. En su palacio de reina, se atendía diariamente a centenares de pobres y cuando ella salía por las calles, volvía a la casa sin dinero, sin joyas y hasta sin manto, porque todo lo regalaba a los necesitados. Era estimadísima entre el pueblo por la inmensa compasión que demostraba hacia los más miserables. Tuvo seis hijos y dos hijas. Su esposo, Malcom III, era cruel y rudo, pero la amabilidad de Margarita lo fue volviendo amable y caritativo, tanto que él mismo le ayudaba a servir el almuerzo a los centenares de pobres que llegaban a pedir alimentos. De los hijos de Margarita, dos llegaron a ser santos y tres fueron reyes. Y del esposo de una hija de ella, Enrique I, proviene la actual familia real de Inglaterra. Costeó la construcción de conventos y templos y organizó una asociación de señoras para dedicarse con ellas a tejer y bordar ornamentos para las iglesias. A sus hijos los educó muy cuidadosamente en la religión católica y se esmeró porque aprendieran muy bien el catecismo y la doctrina cristiana. En su casa y entre la gente del pueblo, hacía leer las vidas de santos. Se esmeraba en conseguir sacerdotes fervorosos para las parroquias. A su esposo el rey le entusiasmaba continuamente para que hiciera obras a favor de la iglesia y de los pobres y para que fuera compasivo con sus enemigos. Construyó una hermosísima catedral. Insistía mucho a la gente en el deber de santificar el domingo. En cuaresma y en adviento, ayunaba cada día. Le gustaba mucho leer los evangelios y pasaba varias horas de la noche en oración. Su esposo y su hijo mayor murieron batallando contra los ingleses que querían invadir el territorio de Escocia. Santa Margarita sufrió inmensamente al saber tan trágica noticia. Exclamó entonces, Te doy gracias, Dios mío, porque al mandarme tan dolorosas noticias, me purificas de mis pecados. Y cuatro días después, ella también murió el 16 de noviembre del año 1093. Fue canonizada en el año 1250 por el Papa Inocencio IV. Hoy reseñamos otros santos y son San Edmundo Rich, San Eugerio de León, San Fidencio Obispo, Santa Inés de Asís, San Roque González y compañeros, y Beato Simeón de Cava. Señor, hoy te pedimos que todas las esposas de los jefes de las naciones sean tan fervorosas y generosas como Santa Margarita de Escocia y que las demás esposas lo sean también. Amén. Amén.